Que pases chavales, un nuevo vídeo y bien tenemos aquí un nuevo gameplay en este caso, nos encontramos en un vídeo noticia Y bueno, como tema principal, eh... si, acabo de hacer un directo de 5 minutos aproximadamente Donde ya estaba diciendo todo esto porque me he equivocado de botón, le he dado a hacer streaming en vez de hacer vídeo en local Con lo cual ahora lo quitaré y dejaré ya este vídeo como nuevo Lo dicho, tema principal hoy, super importante, eh... hay un rumor muy épico, de acuerdo Que va en torno a Bankies, que es un videojuego, primera persona... no sé si era primera persona Creo que lo he jugado hace un modo de tiempo y quizás lo esté equivocando con otro Titanfall de estos así super antiguo El caso, eh... un solo jugador se enfrenta a hordas de alienígenas robots en un mundo futurista que se parece un huevo a Halo Y bueno, eh... era llamativo, ¿por qué? Porque precisamente tiene un cierto parecido, un cierto gusto a Microsoft así futurístico Y bueno, pues ya parece que se está confirmando un poquito, gracias a este rumor De que SEGA, eh... dueño de este título, de acuerdo Ha firmado una especie de contrato o algo, de acuerdo en esta última visita que ha hecho hacia las oficinas de Microsoft Y parecería que la segunda entrega de este título sería un exclusivo de Xbox One Eh... me molaría bastante, ¿por qué? Pues porque sé que hay un montón de gente que ya en Xbox está muy acostumbrado, como diga Halo Y es un juego que encajaría muy bien con ese Target y el alcance que tendría Sería bastante guapo, eh... el juego en sí, aquí en PC, en mi plataforma Sería muy esperado porque su versión 1 de Banky se aseca, de acuerdo Era como por así decirlo, el sueño hecho realidad en cuanto a shooting En cuanto a juego de disparo ¿Por qué? Pues porque funcionaba muy bien y era un juego que estaba muy bien hecho Y sinceramente, es un juego de culto Y todo aquel que quiera aprender a disparar en PC, básicamente se lo compra Porque está baratito, tiene ya su tiempo No necesita un PC muy potente Y es un juego que entretiene un montón Es muy adictivo, es muy de movimiento y planificación Está guapísimo, gente, sinceramente Y lo dicho, me molaría muchísimo que fuese un exclusivo de Microsoft Porque, sin duda, sabría que iba a tener una comunidad, por así decirlo De gente que lo estaba esperando y que lo va a disfrutar muchísimo No es el típico exclusivo que se lanza y se lo compran 4 gatos Porque no coincide con la mayoría de los gustos que hay gente Que hay de personas, de humanos en esa comunidad Con lo cual, sería un juego que sería muy esperado Y sin duda un top venta Y si no lo es, sinceramente me equivocaría Pero creo que no va a ser así, creo que no va a ser así Creo que va a ser un juegazo y lo dicho Si este rumor es cierto, me alegraría un montón Tanto por Sega como por Microsoft Porque sin duda iba a vender un huevo y va a ser un juego Muy, 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 muy decente, gente Siguiente noticia, vale, vamos a ir por aquí con Final Fantasy XV Que estrena demo en la plataforma de Windows 10 PC Y sin duda es un juego que tuvo mucho que hablar con el tema de la benchmark Ya sabéis las pruebas estas que se realizan en computadores personales Como los nuestros para saber si el juego tira o no tira bien Si va mejor o peor que la versión de consola Más o menos la veréis de la media de FPS de imagen La tasa de refresco básicamente por segundo Y lo dicho, esta ya sí es una forma muy buena De poder probarlo ya directamente haciendo lo que te dé la gana ¿Vale? No dependiendo de una especie de vídeo que se ejecuta Y pone tu máquina al 100% No, esto ya es un demo Vamos a poder jugar con temas gráficos Con lo cual alcanzar una mezcla De rendimiento gráfico y todo por ahí Y por el estilo Para ver si nos convence o no De gana comprarlo en el futuro Lo dicho, este demo gratuito Repito, para todos los de PC Probarlo No vale pasta Básicamente es un demo, gente Una demostración Con lo cual, siguiente noticia Por aquí, muy importante Gente, muy importante Vale, quitamos ya aquí la imagen del Final Fantasy XV Sandisk Stream ¿Qué es esto? ¿Talén? ¿Qué es esta tarjeta? Pues básicamente Nintendo se ha mojado Y ha dicho que este modelo Concretamente es el más rápido Más eficiente Y más mejor para todas las Nintendo Switch ¿Por qué? Pues porque es una consola portátil Y mucha gente ya está optando Por el mercado digital De acuerdo En la tienda En la Store de Nintendo Y básicamente necesitan espacio Porque es una consola que nació Con poquito giga Y siempre requería de potencia Rapidez, agilidad A la hora de mover todo esto Porque esto es lo mismo con PC, gente No es lo mismo un juego instalado En un SSD Que en un disco duro HDD antiguo ¿De acuerdo? Hay falta chicha Bueno, pues esta chicha Según Nintendo La mejor que hay Básicamente es esto La Sandys Stream 400 gigas De microSD XC V30 1 a 2 3 Casi nada Tiene nombre de robot Pero básicamente es lo que hay, gente Según ellos es la mejor Obviamente Valdrá un huevo No es el precio Porque no No está publicado por ahora Lo dicho Os recomiendo Versiones con menos gigas Pero que mantenga Todo lo demás ¿Vale? Todo lo del lateral Que lo mantenga Pues básicamente va a ser la misma Pero en vez de con 400 Con 64 Por decir algo 128 Así que recomendado a gente Porque lo veo muy bien Porque la marca se ha Mojado Y es raro que esto suceda Porque básicamente En el mundo de la fotografía Por ejemplo Hay muchísimas riñas Sobre qué marca Recomienda Qué marca de tarjeta Para que funcione De la mejor forma posible Su cámara Hay muchísimo pique Y me sorprende Que Nintendo Se haya mojado Con todos los problemas Que hay Y realmente Hay un follón Que flipa Hay una guerra En el tema De las tarjetas de memoria Pero bueno Dejamos el dato por ahí Ya está Nintendo dice Que esta es la mejor Para su consola Pues oye Allá ellos Lo dicho Peña Por cierto Esto repercute Muy 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 mucho De cara positiva Al usuario ¿Por qué? Pues porque ya no vamos A palmar dinero Con tarjetas Que no den Su 100% Básicamente Si el fabricante Te está diciendo Que su aparato Funciona mejor con esto No te compres otra Porque básicamente Por algo lo dirá De acuerdo No solo por un contrato Y por la pasta Que hay ahí por medio Así que bueno La siguiente cosa Gente Por aquí Hoy he subido un clip De acuerdo al canal Hablí flipado muchos de vosotros Pero básicamente Os explico el por qué Como veis Si estoy viendo a través de las paredes Intento disparar De hecho lo hago dos veces Pero no atraviesa Con lo cual el collider De tal Vale Que es un collider Vale Pues un bloque Transparente Que no te permite Que traspase un objeto Básicamente Ni pasas tú Ni pasan tus balas Pero el problema Que te puedes meter dentro de la pared Y estás viendo a través de ella Eres Superman en ese momento Con los rayos X de los ojos Básicamente Con lo cual Está bastante roto Literalmente Está roto el juego He puesto el post En Reddit Que no me ha dejado Porque me pedí una antigüedad De tres días La cuenta me la he hecho nueva Porque yo no soy usuario De ese sitio Pero bueno Después de haberme ido A las discusiones de Steam Ahí si he abierto un post Bien guapo Para el tema del reporte Voy a ponerlo otra vez Gente Me han recomendado Que me vaya a los foros Oficiales de PlayerUnknown Me he ido He colocado esto Y parece que está guay Me han dado De momento Me ha contestado un guiri Diciendo que Oh si Parece que es un glitch Pero oficial Algún moderador Todavía no me ha dicho nada Si me lo dicen Lo podré en los comentarios Porque me ha delusión O lo que sea gente Y lo dicho Básicamente es todo por hoy Recapitación Bankies 2 Posible exclusivo De Xbox One Me molaría muchísimo El tema del glitch Este que me he encontrado Yo en el PlayerUnknown's Y después ya Para rematar El demo De Final Fantasy XV Y por otro lado También la tarjeta Oficial O recomendada Por parte de Nintendo Para su consola Portátil Nintendo Switch Con lo cual Un abrazo muy fuerte gente Y lo he dicho El lapsus antes Que lo he puesto en stream O lo que sea Ya lo quitaré Dejaré este Y lo he dicho Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el día de mañana Ya sea con un directo O con un nuevo Vídeo Noticias Gente Hoy es que ha habido Cositas con Chicha Está bastante interesante Y yo digo Pues vamos a decir Chicha a la mis niño Porque es lo que hay gente Lo he dicho Nos vemos en el día de mañana Y pasalo muy bien Con los videojuegos Y todas esas cosas De modas Que se dicen últimamente Para quedar bien Lo he dicho